Se inicia el trabajo en lo que fue el río Jalapa. Tenemos la información con Leonel Mazariegos, impulsador de esta de trabajo, así también con Walter Jiménez del sector de vectores de malaria. Sí, efectivamente, sí, la tristeza es decir que era lo que era el río Jalapa. Esperamos que con el trabajo que se está haciendo se pueda recuperar parte de él. Fue una cuestión que casi estaba volviendo imposible por ciertas circunstancias. Recuerda que aquí hay una coordinación interinstitucional, pero para tener esa máquina es cuestión de voluntad. Es una donación de doña Amelia con maquinista. Hay que reconocer que la municipalidad puso el combustible. También a través de nuestras gestiones hemos logrado que también el diputado Milton Guerra ofreciera una máquina a la cual posiblemente mañana se esté haciendo presente en el puente de la Guzmán y empiece porque son 7 kilómetros y medio de los que hay que limpiar. Casi un sueño y una alegría inmensa. Yo porque tal vez fui enamorado de esas cosas, ¿verdad? Pero cuando viste aquí la vez pasada había una gran poza de aguas negras y hoy estás viendo que como sea está corriendo el agua. Y entonces es como que te corriera la sangre por las venas y eso te hace sentirte feliz. Entonces aquí lo más importante con esta limpieza es que los jalapanecos se quejan todos los días y vos te puedes ver en la cara picado de zancudo y yo también. No aguantamos los zancudos. Pues acabamos de matar millones de millones de vectores en estas pozas que acabas de ver. Se acaba de liberar porque ese empozamiento es lo que estaba causando el problema. Y eso es lo que quiero que entiendan aquellas personas que no son muchas, ¿verdad? Son cuatro o cinco personas que han criticado nuestra acción, pero porque están haciendo pozas para tomar el agua. Pero esas pozas lo que están haciendo son criaderos de millones y millones de zancudos. Pero aquí tengo a mi amigo de Malaria, que él nos puede contar el beneficio real para los jalapanecos de esta limpieza. ¿Tu nombre? Walter Jiménez. Juntanos. ¿Se hace ya la limpieza de los ríos? ¿En qué va a beneficiar esto a los jalapanecos, refiriéndonos a los vectores? Especialmente es un gran beneficio para la población jalapaneca. Ya ahorita nos podemos dar cuenta que la máquina de Aragó esta parte, ya tiene corrimiento el agua, ya se está eliminando los criaderos del zancudo común y corriente, que afecta a la población jalapaneca. Esto es una medida que realmente las instituciones que están haciendo esto, conjuntamente con nosotros, es de un gran beneficio. La población se llega a quejar a vectores, ¿verdad? Donde hay bastantes zancudos, ¿qué hacemos? Podemos terminar todos los insumos que tenemos en el programa y nunca vamos a acabarlo con los zancudos. Y con esta estrategia vamos a prevenir los criaderos de los zancudos, ya nos podemos dar cuenta. Se dice que estos zancudos que nacen acá en lo que fue la cuenca de Río Jalapo no transmiten las enfermedades, pero igual daña con tanto piquete a los niños, a los adultos. Sí, especialmente sabemos que este es un zancudo común y corriente que no transmite ninguna enfermedad, pero la población llega a quejarse de la malaria, que el programa no hace nada porque hay bastantes zancudos. Y entonces, ¿verdad? Esta es una problemática para hacia nosotros. Muy bien lo sabe el ministerio que nosotros no atacamos estos vectores, pero nosotros lo hacemos con la intención de beneficiar a la población, porque la población es que se debe el respeto con estos mosquitos, todo eso, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, la población se nos va a venir encima de tantos zancudos y la proliferación se está realizando acá en el río.